Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo lo comprendo El por qué tu mirarme ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo sueños hasta del pensamiento Que puedo recordarte Otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que ya te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Mírame, quierme hasta la locura Quierme, quierme hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Quierme, quierme hasta la locura Gracias.